si x cuadrado más x menos 12 es igual al producto de x más m por x menos n entonces m menos n vale si queremos determinar m menos n tenemos que saber cuánto vale m y cuánto vale n por lo tanto vamos a hacer lo siguiente tenemos la expresión x cuadrado más x menos 12 este es un trinomio ordenado y este trinomio ordenado se puede escribir como el producto de dos binomios donde x por x nos va a dar x cuadrado el primer término del trinomio ahora como encontramos los números faltantes bueno hay que encontrar dos números que multiplicado den menos 12 y que sumados den voy a colocar aquí el 1 que sumados den 1 ya dos números que multiplicado den menos 12 y que sumado den 1 primero vamos a colocar que 3 por 4 es 12 y sumado tiene que dar más 1 tiene que dar 1 positivo entonces estos números de que forma coloco los signos para que me de sumado más 1 menos 3 más 4 menos 3 más 4 da más 1 y verificamos multiplicando menos 3 por 4 da menos 12 luego aquí tenemos el producto realizado bueno como nos dijeron de que ese producto era igual a x más m por x menos n concluimos entonces que la m tiene el valor menos 3 y la n tiene el valor menos 4 ¿bien? si la n vale menos 4 menos menos 4 queda más 4 y nos están preguntando el valor de m menos n reemplazamos la m es menos 3 y la n es menos 4 o sea aquí nos queda menos menos 4 eso da menos 3 menos por menos más 4 y finalmente menos 3 más 4 da 1 ya en este caso ya estaríamos diciendo que la alternativa correcta es la a pero a lo mejor alguien puede haber encontrado la siguiente duda ¿qué pasa si este producto lo hubiese escrito no como x menos 3 por x más 4 sino que x más 4 por x menos 3 que es lo mismo pero hay una variación con respecto al m y al n porque esta primera expresión es x más m y el segundo x menos n de donde concluimos que la n es 4 y que la n la n es el 3 ya si n reemplazamos por 3 ya x menos 3 que es el binomio que tenemos más arriba bueno y si efectuamos esto de acuerdo a lo que nos piden m menos n la m es 4 menos y la n es 3 y el resultado es 1 entonces vemos de que como hayan tomado este producto el resultado finalmente igual es 1 y corresponde a la alternativa a a y y y